Los cúmulos de basura que venimos dejando nosotros de nuestros hogares y todo eso, cuando se dan los procesos de lluvia, todo ese contaminante también llega a la labor. Philly Evans, del Centro de Investigación Acuática de Vicu, explica que los malos hábitos y el mal manejo de los desechos sólidos es el principal contaminante de las fuentes de agua, por lo que hace el llamado a la población en general a evitar la contaminación de estas aguas. La contaminación por residuos sólidos, llámese ya plásticos, residuos orgánicos, todo el conjunto de estos viene a crear un problema de contaminación en las aguas, tanto de las aguas superficiales como de aguas subterráneas. En el caso de las aguas superficiales, los cúmulos de basura que nosotros vamos formando en las diferentes partes de las zonas emergidas, o de la tierra, o en la ciudad, al llover, estos crean ciertas lixiviaciones de toda esa basura, y al mismo tiempo la descomposición de esta misma basura, junto con estas aguas, al llover, crea lixiviado, y todos estos lixiviados son aguas contaminadas que llegan por los cauces naturales que tenemos en la ciudad, y lógicamente van a llegar directamente hacia la laguna. Por otro lado, también se ha descubierto que hay una serie de organismos, tanto mamíferos como de aves, que se han muerto por la ingesta de plásticos que se encuentran a la deriva. Por ejemplo, en el caso de las aves, más de un millón, un millón y medio al año de aves que se mueren a nivel mundial, hay mamíferos también que han muerto por la presencia o el consumo o la ingesta de plásticos en la agua. Por eso es importante el control de estos plásticos, evitar de tirar plásticos, en este caso, a la agua, llámese la laguna, llámese el mar, o cualquier cuerpo de agua, ya que es como sabemos de que todos los ríos siempre van a llegar directamente de forma arreica o de forma endorreica hacia el mar. Llegan del río, llegan a la laguna, y de la laguna posteriormente se trasladan hacia el mar, y ahí, en el mar, los organismos acuáticos son los que sufren las consecuencias. Y a la larga, como había visto anteriormente, decíamos que la degradación de plásticos a la larga puede llegar a afectar directamente al ser humano porque vamos a consumir productos marinos con nanoplásticos que se han insertado en la masa corporal por la ingesta de estos durante la cadena trófica.